La futura ley de igualdad va a haber un distintivo que lo va a otorgar, muy certificado, lo va a otorgar el Ministerio de Trabajo y los Centros Sociales para reconocer a aquellas empresas que destaquen por su aplicación en políticas de igualdad. Pues bien, cuando sea alcalde me comprometo a premiar a estas empresas, pero no en altos cócteles y aplausos, no, no, premiar este, este distintivo va a ser un elemento fundamental para a la hora de la fúdica, la fúdica, contratos por parte de estos años. Y esto va a ser un arma de integración masiva. Salva de integración, que es lo que necesitamos.